Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos visitando la cuna lechera antioqueña. Estamos en el municipio de Entre Ríos, que es vecino de San Pedro de los Milagros, de Don Matías, de Yarumal, de San José de la Montaña, de San Andrés de Cuerquia y todos estos municipios que están en este altiplano antioqueño. Vamos a hablar del negocio de la leche, porque es que el negocio de la leche ha cambiado muchísimo en los últimos años. Altos, bajos, vacas gordas, vacas flacas, fomento a la leche, después como una implosión interna del negocio de la leche. Ha hecho que mucha gente salga corriendo del negocio tecnificado de la leche. Por eso es que las zonas cálidas colombianas han tenido tanto desarrollo lechero, porque allá es mucho más fácil y mucho más económico producir la leche. En estas zonas donde los retos son grandes, donde los problemas son grandes, donde los márgenes son pequeños, pues nos toca volvernos unos productores muy eficientes. Entonces, ese es nuestro objetivo el día de hoy, cómo hacer cada día más eficiente el sector productivo lechero tecnificado en nuestro país. Muy buenos días, televidentes del mundo del campo. Hoy nos encontramos desde el municipio de Entre Ríos, departamento de Antioquia, en una explotación lechera, con el fin de mostrar diferentes equipos funcionales para la explotación del tema de la leche. Equipos marca refritanques bastante funcionales, sencillos, económicos, como el tanque para enfriamiento de leche, el recuperador de calor, la unidad final. Son equipos diseñados por nosotros, instalados desde hace unos 3, 4 años, mostrando la eficiencia y lo funcional en el tema de la explotación de leche, con el fin de buscar por encima de cualquier cosa la economía de energía, en el caso de los sistemas de recuperación de calor. Podríamos decir que la cuna lechera del departamento de Antioquia se encuentra en el norte. Podríamos decir que es San Pedro, Entre Ríos, Santa Rosa, Don Matías, San José, Yarumal, varios municipios de la cuenca del norte de Antioquia, la cuenca láctea del departamento de Antioquia. El departamento de Antioquia tiene diferentes pisos térmicos y uno de ellos, el más aprovechado para la explotación de leche, podríamos decir que es el norte, donde se ha avanzado bastante en el tema de la producción láctea, con diferentes razas, sistemas de ordeño bastante avanzados, en este caso mostramos un equipo bastante sencillo, pero también es muy funcional. Hasta hace unos pocos años, 10, 12 años, se hacía una producción láctea muy artesanal, que era ordeño manual, el sistema de enfriamiento eran las canecas dentro de un tanque con agua o en una quebrada. Ya ahora últimamente se ha avanzado bastante con el tanque para enfriamiento de leche. Ya el carrotanque viene y recoge la leche directamente del tanque, donde las empresas pasteurizadoras se han vuelto bastante exigentes con el beneficio o con la función de llevar al consumidor final un producto de muy buena calidad. Esta calidad empieza en la finca, con la genética, con el ordeño lo más mecánico posible, donde la mano del hombre no tenga el mayor contacto con el producto. De ahí que los equipos de ordeño han desplazado bastante la mano de obra, con el fin no tanto de desplazar el hombre, sino buscar la calidad del producto, que el contacto con el producto, el hombre con el producto, pues sea lo menor posible. Aquí en el norte de Antioquia podríamos tomarlo como un ejemplo de la producción láctea para todas las regiones del país. Si bien en años pasados hemos tenido unos altibajos muy grandes con las enlechadas, con el fenómeno del niño, luego con el fenómeno de la niña, entonces hay unos altibajos en la producción láctea o producción de leche primaria en el departamento y en todo el país, donde quisiera de pronto hacer como una alerta, un llamado a atención a todos los productores, que uno de los factores interesantes para no desaparecer del mercado es tecnificarse con todos los equipos complementarios para la producción de leche, para poder sacar un producto de excelente calidad y poder estar en igualdad de condiciones ante muchos productores o muchos países que nos envían cada año, cada dos años, un volumen de leche bastante representativo. La leche en polvo, que luego la reconvierten en las plantas procesadoras en este país y los pequeños productores de leche o aquellos que somos muy artesanales estamos en peligro de desaparecer de este mercado. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Mucha gente ve la tecnificación en el tema lechero como una cosa que no tiene nada que ver con él. Lo invito a que ordeñe. Lo invito a que un domingo, unas 3 de la mañana, lloviendo, el día de la madre, el 24 de diciembre, el 1 de enero, se levante a jalarle las teticas a las vacas y verá que sí es necesaria la tecnificación porque la gente se nos está yendo, nos estamos quedando sin talento humano y lo peor, no estamos cumpliendo con las calidades que la industria nos está exigiendo. Todos los días nos exigen más porque estamos produciendo una materia prima de uso humano, entonces tenemos que trabajar por las condiciones de la nutrición humana. Y ese es un compromiso que tenemos, a las buenas o a las malas, que cumplir porque es una responsabilidad social de la industria láctea. Uno de los factores también para poder avanzar y estar en igualdad de condiciones es el mejoramiento genético. Varias compañías importadoras de semen, de toros europeos, canadienses, americanos, son partícipes de este desarrollo. Es cuestión de, como complementario también, buscando el avance y los volúmenes de leche y la calidad. Básicamente utilizar la genética buscando el avance en un futuro, la leche de muy buena calidad. Si nos devolvemos unos años atrás, básicamente una vaca comía en una hectárea, una cuadra. Hoy en día se ha avanzado bastante en lo que es pasturas, mejoramiento de praderas, donde ya hay ocupaciones de tres, cuatro, cinco vacas por cuadra, dependiendo de la topografía. Entonces, esto es uno de los avances bastante interesantes y que aún está por desarrollar todavía en muchas regiones del país. Mejorar tanto la genética en la ganadería como en las pasturas, hacer desarrollos bastante intensos para poder producir comida de buena calidad en cantidades. En el caso que acabamos de pasar, el fenómeno del niño fue un verano bastante intenso, donde la ganadería sufrió, la ganadería de la producción de leche y de carne sufrió unos altibajos, una caída bastante, bastante impresionante, donde en este momento apenas estamos viendo las causas en las cuales caímos por no prever estos fenómenos y dotar las fincas de buena comida. Uscuarna y Etagro, el mejor equipo para el desarrollo del campo en Cali y el Valle del Cauca. Encuentre en Etagro la más completa gama de equipos agrícolas y forestales Uscuarna, las mejores herramientas diseñadas para las más exigentes tareas, guadañadoras, motosierras y equipos para el campo de alto rendimiento. Para el agro, Etagro. Uscuarna, la marca que domina el campo. ET Caps y Hats. Última tecnología en gorras publicitarias, institucionales y deportivas. ET Caps y Hats. 18 años de innovación. Visítenos en www.etcaps.com Otra parte que es difícil en lo que es la explotación agropecuaria, en este caso la producción de leche, es la mano de obra. Todos los días nos vemos con mayores dificultades para conseguir personal de calidad, personal que le copia a uno todas las condiciones y las necesidades para producir una leche de calidad. Ahí es bastante interesante la mano de obra, que sea de calidad. Sería interesante que, bueno, no sé, el SENA o varias universidades, varios colegios que hicieran la preparación de estas personas pensando en el futuro por el tema de que del campo se está yendo toda la gente a los pueblos, a las ciudades y el campo se está quedando solo. Entonces, se debería de pensar en tenificar muchas personas que se quieren ir a la ciudad, pues, venga, vamos a prepararlos para que regresen al campo ya con conocimiento de la causa, de lo que es la producción del campo. No solamente tiene que ser la leche, puede ser la carne, puede ser el maíz, puede ser la pap. Una de las amenazas difíciles del campo, de la explotación, no solamente en leche, en todo lo que es la producción agropecuaria o agrícola del campo colombiano, estamos amenazados con lo que es la mano de obra. Desafortunadamente, todos los días la gente, la tendencia es irse a las ciudades, irse a las poblaciones y el campo se va quedando solo. Entonces, ahí es donde nos vemos obligados a tenificar de tal manera que las fincas han sido manejadas, operadas por 10, 12, 15 empleados, pues, a base de tenificación, pues, ir reemplazando toda esta mano de obra y con dos, tres personas, pues, tratar de hacer la explotación. Entonces, ahí es donde, debido a este fenómeno, lo que yo decía ahorita, pues, ojalá algunos colegios, universidades públicas o privadas se dedicaran a tenificar gente para que regresen al campo y el país, que es bastante agrícola, que es bastante productivo en el campo, pues, lo mejoremos con gente capacitada, con conocimiento de la causa, con deseos de seguir para adelante, porque desafortunadamente todo el mundo piensa en irse a la ciudad donde el sufrimiento del campo es bastante, bastante intenso y dicen, pues, si yo me voy a ganar aquí 25, 30 mil pesos, me voy a la ciudad y me los gano, así sea, un poco menos, pero trabajo menos. Y el campo, insisto, el campo se está quedando solo. Entonces, era ahí la importancia de tenificar la juventud para que regresen al campo y Colombia fuera un país bastante productivo de nuevo, ahora con esta globalización en la que nos estamos encontrando. Muy buenos días, amigos productores. Finagro cuenta con un completo portafolio de servicios para las necesidades específicas de cada uno de los productores agropecuarios. Los invitamos a que conozcan los incentivos, las garantías, el crédito y el seguro agropecuario y sobre todo la forma como acceder a cada uno de ellos. Ahora hablábamos de la producción de leche de calidad, donde, pues, en este momento vamos a explicar más o menos de lo que es el proceso donde el hombre tenga el menor contacto posible con el producto. La vaca llega por la mañana y por la tarde al establo y con el sistema de ordeño mecánico extraemos la leche con muy buenas facilidades y la pasamos por estos sistemas de conducción de mangueras actóxicas sanitarias, van a la tubería de acero inoxidable, van a la unidad final y pasan al tanque de enfriamiento de leche donde el hombre, valga la insistencia, la redundancia, debe tener el menor contacto posible con el producto para que este nos salga de óptima calidad y, pues, las pasteurizadoras la procesen y envíen un producto de excelente calidad al consumidor. De pronto se convierta como en una insistencia de lo que es la calidad de la leche. Lo que pasa es que es un producto altamente contaminante, se contamina muy, muy fácil con el contacto que tenga o la falta de higiene que se le coloque a todo el proceso de la producción de leche. Empieza, el tema de calidad empieza desde la ubra de la vaca, donde inicialmente, pues, se habla mucho de lo que es el despunte antes de iniciar el proceso de producción o de extracción de la leche. El despunte, el presellado, el sellado, luego la desinfección del equipo de ordeño o en aquellas partes donde todavía se usa ordeño manual, la desinfección de las manos, ya se recomienda utilizar guantes para que haya el menor contacto posible con la leche. Luego, el tema del enfriamiento de la leche es insistiendo en la calidad del producto, porque cuando la leche tiene, hace contacto con el oxígeno, con el aire ambiente, empieza el grado de descomposición o de contaminación. Queremos hacer claridad en lo que es un tanque para el enfriamiento de leche. Muchos productores de leche o muchas personas pensamos que el tanque nos va a mejorar las condiciones higiénicas de la leche. No. Si yo saco un producto de muy buena calidad, lo refrigero rápidamente, pues, voy a entregar un producto de muy buena calidad. Pero si no tengo la higienización, pues, por lógico, voy a llevar hasta el tanque una leche de muy buena calidad. Pero si yo no la refrigero rápidamente, o si no uso el sistema de enfriamiento y la llevo en canecas, pues, nos devolvemos a los sistemas artesanales de 25, 30, 100 años atrás, donde siempre la producción de leche había sido envasarla en cantinas. Hoy en día, mientras más rápido tengamos el sistema de frío, apliquemos el frío a la leche, pues, vamos a evitar la contaminación bacteriológica, porque, como les decía, es un producto que se contamina rápidamente al hacer contacto con el oxígeno, con el aire ambiente. Y ahí empieza, pues, como una secuencia de lo que hablábamos ahora de los varios equipos que nosotros producimos, el tanque para enfriamiento, la unidad final, el sistema de calentamiento de agua, que son equipos en acero inoxidable, buscando la duración de muchos años en perfectas condiciones y que el producto de verdad sea de muy buena calidad. Los expertos en producción usamos Belamil. Aquí siempre usamos Belamil. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Aceite dos tiempos Suscuarna Yasso FD. La mejor opción para su motosierra o su guadañadora, sin importar la marca. Máxima lubricidad para un menor desgaste de su motor. Importado de Suecia y de composición sintética. Máxima calidad para mezcla 51. Ahorre dinero con el mejor aceite para su motor. Aceite dos tiempos Yasso FD. Con la calidad y respaldo Uscuarna. Una vaca sana nos entrega una leche teóricamente sana. Pero una vez sale del pezón, inmediatamente se puede contaminar. El medio ambiente la contamina. Dejenla al aire y verá que en media hora, una hora ya está cuajada. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que esa calidad que nos está entregando nuestra vaca, que es sana, llegue hasta la planta de procesamiento? ¿Dónde ya se estabiliza y donde ya se le hacen los procesos agroindustriales para llevarlo al consumidor final? Pues con tecnología. Tecnología en el equipo ordeño, tecnología en el transporte de la leche, tecnología en el almacenamiento y conservación, hasta que lleguen a recogerlo ya los responsables del término final, que son las pastelizadoras. Entonces, tenemos que invertir en tecnología, tenemos que hacer todos los días más profesionales para que nos garanticen los ingresos suficientes para que esta actividad siga adelante. El objetivo de producir equipos en acero inoxidable para la producción de leche es evitar la manipulación o el contacto con la mano del hombre. Mientras mucho más retirado esté esta función, o sea, esta manipulación del hombre, pues vamos a buscar un producto en perfectas condiciones. Aquí nos encontramos con la unidad final, donde ahorita mostrábamos la pezonera, las tuberías de conducción de leche en acero inoxidable, la tubería de conducción de vacío en PVC, donde la leche llega por la tubería de acero inoxidable luego de una desinfección que se hace antes del ordeño y un lavado lo más higiénico posible después del ordeño para mantener el sistema en perfectas condiciones de higiene. Anteriormente, la leche, cuando no teníamos la unidad final, se extraía con el equipo de ordeño. De hecho, se hace todavía en muchas fincas. Se extrae del equipo de ordeño y lleva a las cantinas en aluminio, donde desafortunadamente el aluminio tiene su grado de contaminación de la leche. Entonces, se pasa a usar la unidad final para evitar la manipulación y la tardanza desde el ordeño a llegar al tanque de enfriamiento para poder que tenga el proceso de enfriamiento lo más rápido posible. Entonces, con el sistema de unidad final, lo que se busca es tratar de que la leche no se manipule y que no tenga que ser envasada, extraída de la vaca, envasada en una cantina, luego, después de dos o tres horas, llegue al tanque de enfriamiento. No. Con este sistema es cada 10, 12 minutos, dependiendo del volumen de producción de cada vaca, se está activando el sistema electrónicamente y nos trae la leche al tanque de enfriamiento para poder que empiece el proceso de enfriamiento lo más rápido posible. Ahora hablábamos del proceso de ordeño manual, donde es el de mayor grado de contaminación porque inmediatamente extraemos la leche, pues hace contacto con el oxígeno y empieza el grado de descomposición. La proliferación de bacterias empieza un avance a pasos agigantados. Entonces, mientras más rápido hagamos la conducción de la leche del equipo de ordeño mecánico a la unidad final y de la unidad final al tanque, pues estamos evitando todos estos contactos manuales y ambientales del producto. Una de las funciones en la producción de leche es que mientras más rápido yo la enfríe, pues estoy deteniendo la contaminación bacteriológica. Amigos, muy buenos días. La motosierra es una herramienta fundamental para muchas labores, tanto de ciudad, de finca, como explotaciones agroforestales. La motosierra se emplea para hacer cortes, podas, trozado de madera, entre otras labores. Una buena selección de los elementos de corte o del conjunto de corte, que es motosierra, espada, cadena, piñón y un buen lubricante, me van a garantizar una larga vida de mi motosierra. Es por esto que es fundamental a la hora de la selección de estos elementos de corte, siempre tenerlos presentes. Por eso Eduardoño comercializa la marca Oregon. Eduardoño, 70 años, manda en servicio. Bueno, vamos a hablar del tema del frío. Del frío en la leche. Vamos a hablar de termodinámica. Para generar frío, hay que generar calor. Este enfría y este caliente. Este comprime y este descomprime, por así decirlo. Pero en ese proceso de descompresión de ese gas que se convierte en líquido, cuando lo comprimimos, se convierte en líquido, llega acá y se abre, se expande. Al expandirse, absorbe el calor de la leche. El compresor otra vez chupa ese gas caliente y hay que sacarle ese calor para que se nos vuelva a convertir en líquido. Y así vuelve y entra acá el líquido, se descomprime, se convierte en gas, enfría y vuelve acá. Este aparato lo comprime, lo convierte en líquido, pero se genera calor. Este ventilador lo que hace es calentar el planeta, ayudar al cambio climático, ayudar al proceso de calentamiento global. Entonces, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el gas refrigerante, que eran supremamente contaminantes a la capa de ozono, eran gases tipo invernadero, han ido cambiando. Entonces, tenemos que aprovechar que ya hay unos gases que son ecológicos. Y el segundo, que el consumo en este proceso de compresión, que es supremamente demandante de energía, sea económicamente sostenible. Nada me gano con enfriar la leche si me cuesta muchísimo dinero y este aparato me saca de circulación. Por eso tenemos que tener equipos eficientes para el enfriamiento de la leche. Pero resulta que al generar aquí calor, que si lo sacamos a la leche, para poder convertir el gas en líquido, lo estamos mandando al planeta. A la atmósfera. Y eso, poco a poco, va calentando nuestro planeta. En esta empresa, lo que hicieron fue aprovechar ese calor. ¿Para qué? Para calentar agua. Y esa agua caliente, utilizarla. Caliente, no tibia. Utilizarla en los procesos de desinfección de los equipos. Ahorita más tarde, vamos a hablar de cómo se desinfectan los equipos y por qué es tan importante el agua caliente, no el agua tibia. Ahora hablábamos de los sistemas de refrigeración. Pues aquí estamos frente a un equipo de condensación bastante moderno, donde hace años utilizábamos unos equipos de refrigeración bastante convencionales. Hoy en día la refrigeración se ha modernizado, ha avanzado bastante, donde los consumos de energía son mucho menores en el caso de estas unidades condensadoras. Son equipos de refrigeración bastante eficientes, de alta temperatura, donde es el sistema indicado para hacer ese choque térmico lo más inmediato posible a la leche, donde tenemos que bajarla de 37 grados en promedio a una temperatura mínima de 3, 4 grados, para poder que se detenga aquella contaminación bateriológica que tanto insistimos en ella. Entonces, aquí tenemos un paquete completo, lo que es el tanque de enfriamiento de leche, la unidad condensadora, el recuperador de calor, que es una serie, donde por termodinámica obligatoriamente yo necesito tener un gas refrigerante, en este caso ecológico, que es la tendencia por el efecto invernadero. Estamos a puertas de que los refrigerantes contaminantes de la capa de ozono en Colombia sean rechazados totalmente. Entonces, en este caso, en este equipo, es ya con esa aplicación de un gas refrigerante ecológico, o en este caso pues transitorio, porque los refrigerantes ecológicos, en términos generales, no están 100% certificados. Entonces, hablábamos de que necesitamos tener altas, generar altas temperaturas, altas presiones con el gas refrigerante para que vayan al evaporador del tanque y aporten un frío, una película de frío lo más rápido posible y extraigan un calor que lo tiene concentrado la leche. Entonces, con este sistema de recuperación de calor, lo que hacemos es evitar que el productor de leche consuma la menor energía posible, porque hablábamos ahora de que uno de los vehículos de la desinfección es el agua caliente y obligatoriamente, para poder tener un producto o unos equipos desinfectados y un producto de muy buena calidad, tenemos un sistema de recuperación de calor acoplado al sistema de refrigeración de enfriamiento de leche. Con estas aguas, en altas temperaturas, desinfectamos el equipo de ordeño, desinfectamos el tanque para enfriamiento de leche, las canecas, los baldes, todos los elementos complementarios para la producción de la leche. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Amigo productor y ganadero, aproveche los tratados de libre comercio que se tienen con los diferentes países productores, aprovechemos para el agro, para la ganadería y díganos qué necesita, que nosotros a través de nuestro grupo empresarial se lo traemos, lo nacionalizamos y se lo colocamos donde usted nos diga, en su finca, en su empresa o en su casa directamente. Permítanos poder atenderlos, cualquier inquietud, cualquier cosa, comuníquese con nosotros, por favor. Gracias. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Buenos días, don Pedro, ¿y por qué trae esa cara? No, mi doctor, aburrido con la baja producción de mi ganado. La sal que utilizo ya no me da resultados. Don Pedro, mejor use ganasal. Ganasal da tan buenos resultados, es la marca oficial de Asoceú. Ah, entonces no se diga más mi doctor, véndame ganasal. Ganasal, salen mineralizadas, proteínadas y energizadas, bloques nutricionales y grasas sobrepasantes, ganagras y más de 50 años de experiencia. Ganasal, porque los que saben, eligen lo mejor. Respalda y garantiza, DERCO. Amigos productores, muy buenos días. Hoy nuestra empresa, DERCO Colombia, quien respalda y garantiza, les está ofreciendo una gran opción para lo que es labores de cultivo y fertilización, que es nuestra línea de tractores A850 de 90 caballos de potencia. Recuerde, amigo productor, Valtra, la innovación y renovación del campo en Colombia. Respalda y garantiza, DERCO. Uno de los temas críticos en la producción de leche o el enfriamiento de la leche es que la temperatura, aquel calor que genera la unidad condensadora es un calor que se aporta al medio ambiente. Y si bien podríamos decir que somos partícipes de la contaminación, de la elevación de la temperatura del medio ambiente, con este equipo hemos logrado, lo decía ahora y lo repito, hemos logrado temperaturas hasta de 100 grados, donde ya prácticamente es vapor, donde por lógica la eficiencia del equipo, no en todos los tanques, pero la mayoría de ellos, mejora el rendimiento del tiempo de enfriamiento. Y uno de los factores interesantes es que complementamos una cadena, es producir calor, calentar agua, donde luego de que termine el ordeño y que ya esté la leche fría, pues vamos a tener agua para poder desinfetar el equipo. Uno de los factores interesantes en la producción de la leche es para poder tener una producción de óptima calidad, es tener una serie, un complemento, que en este caso sería el recuperador de calor, donde normalmente somos seres humanos y se nos olvida prender el fogón de leña, el calentador de gas, se nos terminó el gas, entonces hay que ir al distribuidor o al pueblo y conseguir la pipeta, entonces ese día no tuvimos forma de desinfectar el equipo, entonces ya a partir de ese momento hay un grado de contaminación bastante alto de la leche. Entonces luego empieza el problema de que miramos por qué se nos subieron las bacterias, se nos subieron las células automáticas y uno de los causales es la limpieza del equipo. Insisto en que el agua caliente es un vehículo para la desinfección del equipo, si no tenemos agua a 65, 70, 75 grados, dependiendo la altura sobre el nivel del mar, donde estemos produciendo la leche, pues ahí debemos mejorar o aumentar los grados de temperatura del agua para poder hacer una desinfección lo más eficiente posible. Con estos equipos, siempre que enfriamos leche, tenemos agua caliente, obligatoriamente, siempre que estamos enfriando la leche, nos está calentando el agua, entonces ya no podemos tener la disculpa de que se me acabó el gas, que anoche llovió y no pude recoger la leña, que la resistencia se me dañó o que no hay energía. Aquí ya no necesitamos hacer ese cortocircuito para calentar el agua, no tenemos que ir a buscar la leña, no tenemos ese problema de que se nos terminó el gas. Aquí siempre que tengamos leche fría, tenemos agua caliente. Con este equipo, lo que buscamos es evitar el calentamiento global, de tal manera que es un 65, un 70% menos de calor generado para enfriar la leche que estamos expulsando al medio ambiente. Master LP, la ivermectina al 4% de liberación programada, protege a su ganado por más tiempo de parásitos internos y externos. Master LP le garantiza al animal una ganancia de peso superior gracias a su periodo de acción más prolongado. Master LP, otro producto ourofino, el más grande laboratorio brasileño, ahora más cerca de usted. Adquiéralo en su almacén veterinario de confianza. Inamec, industria agrícola metalmecánica, línea completa de implementos para su tractor, líder en optimización agrícola e industrial. Pequeñas, medianas y grandes productoras del campo usan implementos Inamec. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Estamos hablando en el segmento anterior del tema del calentamiento global, de que estos extractores de calor lo que hacen es sacarle el calor al gas refrigerante para convertirlo de gas a líquido y expulsarlo a la atmósfera. Se perdía y además está haciendo un daño ambientalmente sostenible. Si contamos el número de tanques de enfriamiento de leche que quedan en el planeta, son un poco no, eso ya está afectando el medio ambiente. Entonces, lo que se hace es absorber ese calor y calentar agua. Calentarla, no entibiarla, por así decirlo. Este tipo de equipo necesita un proceso de desinfección química y también desinfección térmica. Porque empezamos a ver en las tuberías acumulaciones de bacterias, acumulaciones de quesos de leche, si se llaman esas incrustaciones de leche, que nos van a contaminar la leche. Y después andamos como locos buscando, pero ¿por qué se me está contaminando la leche? Si yo tengo todo el equipo en perfecto estado y resulta que era porque estaba lavando el equipo con agua tibia y necesitamos agua caliente. Muchas veces no tenemos los calentadores ni gas ni eléctricos, no tenemos leña, no tenemos ni ganas de lavar eso, porque es un proceso adicional al tema del lavado y simplemente el equipo se quedó como se fue. Pero si yo tengo agua caliente disponible las 24 horas hasta para el consumo de la casa, yo fácilmente abro una llave y no tengo ningún problema en hacer un proceso de desinfección correctamente para garantizar la calidad de mi leche. He ahí la importancia de los recuperadores de calor, un calor que iba para el medio ambiente, que nos está dañando el planeta, convertido en un producto que necesitamos para la desinfección del equipo de ordeño y fuera de eso no nos está costando absolutamente nada el proceso de calentamiento. Aquí nos encontramos en la planta de procesos de refritanques RBI, donde hacemos toda clase de tanques para enfriamiento de leche con capacidades desde 400 hasta 15.000 litros en expansión directa. Aparte de esto, ya estamos entrando en el tema de fabricación y comercialización de equipos de pasteurización, homogenización, para montar pequeñas plantas de procesos de pasteurización de leche desde 500 hasta 6.000 litros en turnos de 8 horas, tratando de ser lo más económicos y funcionales en el tema del proceso de la... procesamiento de leche. Este tema de la pasteurización ha sido un mito, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo, y pues hemos tratado de profundizar lo más que se puede en este proceso, con el fin de que en el caso de muchos productores de leche que se les presentan muchos problemas con las plantas de proceso, que ellos mismos en la misma finca puedan montar el proceso de pasteurización y fabricación de quesos, yogures, bebidas lácteas, y todo este mercado que se está creciendo día a día. De igual manera, lo que se trata es de que se diversifique todo el proceso de la industria lata. En un mercado donde día a día se globaliza más, donde vamos estando en igualdad de condiciones para competir con otras compañías nacionales o internacionales. Queremos hacerle la invitación a muchos productores de leche que quieran entrar en el tema del procesamiento y comercialización del producto, que ellos mismos, valga la redundancia, lo producen en sus fincas, para volver un poco más rentable la producción láctea, la industria agrícola, agropecuaria de nuestro país, y que haya diversificación de productos. Como les decíamos, ahora estamos procesando tanques en diferentes modelos y capacidades, unidades finales, sistemas de recuperación de calor, sistemas de pre-enfriamiento en acero inoxidable, para aquellas fincas donde hay buena fuente de agua corriente, donde se utilice para bajar temperaturas o subir, básicamente bajar temperaturas luego de que se haga el sistema de pasteurización. Entonces, vuelvo e insisto, es una invitación a muchos productores de leche que quieran entrar en el tema de avanzar en procesos de procesamiento y comercialización del producto. Aquí encontramos equipos de diferentes tamaños, condiciones, modelos, precios, tratando de hacer un equipo de trabajo en alianza con el productor de la leche. Bueno amigos televidentes, la cita es mañana, bien tempranito, 4.45 de la mañana, hora colombiana, y en el mundo entero a través del canal internacional RCN, nuestra tele. Acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!